Bienvenidos al segundo día del Seminario Internacional Las Reformas Políticas a la Representación en América Latina y en particular a la Mesa Especial de este día 1 de octubre, Violencia Política contra las Mujeres, Tipificación, Sanción y Reparación en América Latina. El panel de esta mesa está integrado por connotadas expertas y expertos en la materia, a quienes tengo a bien presentar a continuación. Alejandra Mora Mora, de la Comisión Interamericana de las Mujeres de la Organización de los Estados Americanos. Nadine Gassman, del Instituto Nacional de las Mujeres en México. Lynn Barreiro, del Centro de Documentación y Estudios y de la Red de Politólogas en Paraguay. Leticia Bonifaz, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y por último, pero no menos importante, mi amigo Hugo Picado León, del Tribunal Superior de Elecciones en Costa Rica. Sean todos ustedes bienvenidos y muchas gracias por haber aceptado participar en este importante encuentro. Qué bueno sería no tener que conformar una mesa sobre esta temática y que toda la problemática existente en torno al tema fuese menor. Pero lastimosamente no lo es. Y es por eso que hoy tendremos la oportunidad de escuchar de las expertas y expertos invitados sobre qué es lo que se ha logrado avanzar en América Latina y también cuáles son los retos que aún se deben superar. Estoy seguro que existen muchos logros que resaltar y que veremos y escucharemos el día de hoy. Pero deseo señalar uno de ellos muy brevemente, ya que México se encuentra inmerso en un proceso electoral que culminará con las elecciones federales intermedias en junio del próximo año. Y ante lo cual se ha dado un paso muy importante este recién pasado mes de septiembre, el cual es la integración del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, el cual por supuesto estará a cargo del Instituto Nacional Electoral INE. Esto sin lugar a dudas viene a llenar y a traer un filtro que era muy urgente para la adjudicación de candidatos y veremos pues en los próximos meses cómo esto se pone a la práctica. Vamos a pasar entonces de inmediato a la primera ronda de discusión con la siguiente pregunta y le pido a los ponentes por favor usar entre 6 a 7 minutos para responderla y también si desean ampliar su comentario. La primera pregunta es, ¿cuáles son las buenas prácticas que pueden identificar en la conceptualización, sanción y reparación de derechos hacia las mujeres en los países de la región? Vamos a seguir el mismo orden que utilizamos en la presentación de los ponentes, comenzando con Alejandra Mora Mora. Por favor, Alejandra, tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes, un saludo muy cariñoso, un honor estar en este espacio. Saludo a Fernando, a Flavia y a las compañeras Nadine, Lina y nuestras amigas, a Leticia y a Hugo, mi querido coterráneo que no le había saludado. Un honor estar compartiendo este espacio y que el Seminario Internacional establezca este elemento en su importancia que tiene. Miren, lo primero que uno tiene que reconocer es los avances que hemos tenido en la región para conceptualizar la violencia política. Porque antes estaba naturalizada, se confundía con cualquier otra cosa, parecía una manifestación de las polarizaciones políticas y ahora tiene un apellido y esto me parece muy importante. Como SIM, de hecho, desde hace mucho tiempo sacamos una ley modelo que pretendía justo ser un parámetro para unificar este concepto, para hacerla visible. Es muy importante señalar que hay países como México, Argentina, Ecuador, que han venido institucionalizando en instrumentos jurídicos este concepto y eso entonces ya nos avanza como región en la forma como entendemos el hecho. Y están tomadas las definiciones de Belén do Pará y esto es un avance porque este es el instrumento regional más importante que tenemos. Y aquí hay que ligar derechos políticos con violencia y entonces está basada en el género y busca limitar los derechos políticos. Y esto ha sido básico en todas las definiciones. Lo otro es, y siguiendo Belén do Pará también que establece parámetros, es cómo hablar de lo que se ha venido haciendo en prevención, en investigación, en sanción y en reparación. Y aquí quisiera señalar la importancia de la prevención y de lo que hemos venido haciendo para desnaturalizar este tipo de violencia, de llamar a los partidos políticos como actores muy importantes, a las mujeres para el empoderamiento, y todo lo que significa desnaturalizar este fenómeno y colocarlo como un tema estructural que está afectando la participación política de las mujeres y por tanto la paridad y por tanto la democracia representativa y tener la coherencia y consistencia en estos conceptos para entender la dimensión de lo que estamos hablando ha sido un valor estratégico que como región hemos venido avanzando. Lo otro que me parece importante es cómo se accesa a la justicia y cada vez más estas leyes que digo sobre todos estos países han venido señalando cómo hacerlo, cómo generar espacios para la denuncia, cómo llevar la denuncia no solamente al nivel electoral sino al nivel judicial, a todos los otros niveles y esto es muy importante. Creo que tenemos que empezar a ver de mejor manera cuál va a ser el resultado de estas investigaciones. En muchos ya tenemos algunas sanciones y las sanciones son las que van a venir a dar digamos la materia de credibilidad para que las otras mujeres puedan ir colocando en la judicialización, en los procesos de denuncia esta situación. Creo que también hemos avanzado en protocolos, que los protocolos no solamente convocan a los órganos decisores sino actores tan importantes como los partidos políticos, como Comisión Interamericana de Mujeres tenemos justamente un protocolo para que los partidos políticos asuman una serie de pautas de cómo ir trabajando esto. Ahora Fernando inició diciendo una buena práctica de México, sé que Nadine se va a referir a ella pero sin lugar a dudas hay que reconocer el avance que ha tenido México y esta lección queda con el tema de los registros, pero no solo el registro sino el carácter público de este registro porque en algunos países en materia de violencia intrafamiliar se tenían registros pero eran de carácter restringido y eso le mediatizaba su eficiencia. Por supuesto que cada vez más tenemos que mejorar el tema de la información y las estadísticas porque esto también nos permite desnaturalizar los temas y señalar cuántas personas están siendo afectadas. Hemos venido haciendo seminarios como estos, webinar, espacios virtuales y presenciales cuando lo podíamos hacer para darle voz a las mujeres porque es muy importante saber cuáles son las manifestaciones, cómo se sienten, para que la gente entienda que no son inventos de quienes estamos colocadas en un cierto espacio de defensa de derechos sino que tiene que ver con la vida de las personas y cómo destroza. Recordemos que la violencia es una forma de disciplinar, de volver al mundo de lo público a las mujeres y esto hay que colocarlo así para visualizarlo y que nos conmueva el alma, los corazones y que entendamos de lo que estamos hablando y de la necesidad de nosotras en estos tipos de puestos. Y quiero también reconocer un avance que se ha tenido en la interpretación de las normas. Queda mucho por hacer, pero no se puede hablar de una supuesta colisión de derechos. En algunas materias como reelección, libertad de expresión, hay que hacer una distinción de lo cotidiano de los espacios de discusión multipartidista polarizados a lo que sucede con la violencia. Creo que todavía hay muchos pendientes en esto y no puedo terminar antes de que Fernando me llame la atención por el uso del tiempo en colocar lo que la pandemia está haciendo en nuestra región, en el mundo. Pero está profundizando todos los temas de violencia y discriminación y los temas del acceso a la vida política, la representación a los derechos que no se escapan de lo que está sucediendo y hay que poner mucha atención y a lo mejor en retos podemos hablarlo. Agradezco el espacio y espero que podamos con esto reflexionar sobre algunos de los temas que he colocado siendo la primera que me dieron la palabra. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Alejandra. Estuvo muy bien con el tiempo, estuvo perfectamente enmarcada dentro del tiempo que tenía asignada y muchas gracias por su participación. Considero muy importante el último punto que mencionó porque es acorde a lo que estamos viviendo. Esta pandemia sin precedentes que nos ha tocado vivir, pues definitivamente también ha impactado en este tema que estamos discutiendo el día de hoy. Así que muchísimas gracias y creo que vamos a poder profundizar más en ello en el transcurso de la discusión. Siguiendo con el orden, entonces es el turno de Nadine Gassman. Por favor, Nadine, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Realmente es un placer estar en esta mesa especial con Alejandra Mora, con Ine Barreiro y Leticia Bonifaz, grandes amigas y compañeras de lucha, con Hugo Picado, que no tenía el gusto de conocer y contigo. Yo creo que es importante empezar diciendo que desde 1991 en nuestra región, los países fueron incorporando acciones afirmativas a favor de los derechos políticos de las mujeres. Las llamadas cuotas de género, cuotas de paridad, fueron avanzando poco a poco como medidas inmediatas para revertir la desigualdad estructural que enfrentan las mujeres en el ámbito político. Argentina fue, como siempre nos recuerda, el país que implementó este tipo de cuotas, y México llegó realmente hasta 2012. Y de acuerdo a la Unión Interparlamentaria para el año 2013, solo 37 países en el mundo alcanzaron el piso mínimo de 30% de participación de mujeres en el Parlamento, que era un objetivo desde Berlim, que hoy estamos conmemorando en la Asamblea General, el Berlim más 25. Sin embargo, la conquista por los derechos de las mujeres, como todas sabemos, no ha sido fácil, pues al ganar más espacios de poder, se visibilizaron las resistencias a la participación de las mujeres en la política. Un ejemplo claro es la violencia política contra las mujeres, que por mucho tiempo, como ya se dijo, había sido naturalizada y oculta al asociarla como parte del costo de la política, así es la política, pero que también fue una reacción al avance de las mujeres en este ámbito y a esta demanda de participación en los congresos. Llegar a una conceptualización de violencia política por razón de género fue un debate intenso en América Latina, y aquí tenemos algunas de las autoras principales. Al principio a todos se le llamaba violencia política, y fue entonces que se cuestionó que el género era un elemento importante a considerar. Preguntarse si lo que está pasando a una mujer le pasa lo mismo a un hombre y diferenciar estos hechos, permitió hacer una especie de catálogo de conductas que se cometían solo hacia las mujeres. En segundo lugar, se tomaron en cuenta los contextos sociales y culturales en los que se desarrollan, aunado a los contextos de impunidad de cada país. Esto permitió delimitar los tipos y ámbitos en los que se desenvuelven estos actos y facilitó el abordaje de dichos fenómenos. Si la definición fue de larga data, la sanción y reparación fue mucho mayor. En México llegó hasta ahora, como dijimos, abril de 2020, con una reforma de gran relevancia que modificó ocho ordenamientos legales. Esta reforma tuvo como resultado definir el concepto de violencia política contra las mujeres, establecer criterios para emitir medidas cautelares y sancionar este tipo de actos, e incluir un catálogo de sujetos responsables, como bien se decía, así como definir las obligaciones y responsabilidades de las autoridades e instituciones en materia de prevención, de promoción y garantía de los derechos políticos de las mujeres. No es casualidad que la tipificación del delito de violencia política por razón de género se haya dado en el marco de otros triunfos como la paridad en todo y el primer Congreso Paritario de México. La paridad es una herramienta clave desde que hemos construido y construimos todo lo demás. Su esencia es profundamente empática y revolucionaria. Esa aspiración que primero fue una recomendación para los partidos y después una cuota obligatoria, hoy se erige como un principio constitucional, como un nuevo estandarte de las democracias plurales e incluyentes, la paridad demanda la incorporación efectiva y segura de las mujeres en los espacios de toma de decisión. El reconocimiento de la violencia política en el marco jurídico e institucional de nuestro país es una conquista posible gracias a los colectivos de miles de mujeres organizadas en torno al espíritu de la paridad. Todo lo anterior abona al camino de las mujeres para poder hacer efectivos sus derechos al mismo tiempo que refrenda la obligación de las autoridades administrativas, judiciales y electorales de garantizar que ellas puedan acceder a puestos de elección popular sin violencia y sin discriminación. Hoy la política empieza a ser un campo posible y cada vez más igualitario para las mujeres. En los últimos días en el Observatorio de Igualdad, de Participación Política de las Mujeres, hicimos un llamado para además de tener paridad, hacer acciones afirmativas para la incorporación de las mujeres indígenas y afromexicanas en estas elecciones. Como lo dijo bien Alejandra, la pandemia ha expuesto una y otra vez las consecuencias de un mundo diseñado esencialmente por una mirada masculina, que necesita integrar una visión más humana y en armonía con los demás sistemas vida que le rodean. Por tanto, algunas de las potencialidades que veo en la reforma sobre violencia política son primero, lanzar un mensaje claro desde el Estado y las instituciones hacia las mujeres, los partidos políticos y la comunidad de que la violencia política no será tolerada. Segundo, lograr que cada vez más mujeres vean la vida pública como una posibilidad profesional desde donde puedan hacer la diferencia. Tercero, es igualar el piso de participación entre hombres y mujeres al establecer garantías de protección y sanción ante un acto de violencia relacionada con la política y inyectar con la llegada de más mujeres en su diversidad una mirada femenina a las instituciones y las decisiones que desde ahí se toman. Pero la legislación también es necesaria en otro sentido, porque la ley tiene efectos pedagógicos y de carácter sensibilizador. Las mujeres pueden encontrar un asidero para romper el silencio en torno a la violencia que vive y al mismo tiempo el mensaje es contundente hacia los victimarios de no permisividad en actos de violencia cometido contra las mujeres. Muchísimas gracias, Nadine, por su intervención. Y daríamos paso entonces, por favor, a la siguiente participación de Liné Barreiro. Por favor, Liné, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y yo también le quiero saludar a todos mis amigos, mis amigas que están acá. A Flavia, a Nadine, a Alejandra, a ver quién más está. Hugo, claro. Bueno, un abrazo. Y es como mandado a hacer este panel, porque la verdad es que entre Alejandra y Nadine nos dieron los elementos. Pero yo creo que tiene que ver exactamente esa es la fórmula. A medida que tenemos más poder democrático, también ganamos una visibilidad. O sea, nosotras mismas pasamos a ver una serie de problemas que no veíamos. Los identificamos, trabajamos, conceptualizamos y encontramos remedios. Sí, simplemente es eso. Porque esta historia es embromada. La verdad es que en 1979, hace 41 años, cuando se hizo la Convención CEDAW, ni un solo país del mundo aceptó que hubiera, que fuera digno de tratamiento en una convención de derechos humanos, el tema de violencia hacia las mujeres. Sí, dijeron, es un asunto privado. Yo le entrevisté a doña Aida González, le entrevisté a Esther Vélez de Cuba, y realmente las dos coincidieron. Ellas tenían el artículo escrito y nadie, nadie, nadie apoyó y tuvieron que borrar de la Convención del Instrumento más importante que tenemos en el mundo de derechos humanos de las mujeres. Entonces, 10 años después, eso fue el 79, 10 años después, mire que somos persistentes, y esa creo que es la fórmula. Allí, Linda Poole dijo con las delegadas de la CIM, que eran mujeres poderosas, dijeron, vamos a llegar a Beijing, seis años después era Beijing, vamos a llegar a Beijing con una convención interamericana sobre violencia contra las mujeres. Y lo hicieron, ¿saben? Lo hicieron. Fue impresionante, el 94 se aprobó por aclamación en la Asamblea General de la OEA, la Convención Interamericana, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Impensable, 15 años después de ese dato. ¿Sí? Y después de eso, en 91, Argentina se había propuesto y puso las cuotas por ley, mis profesores de la Facultad de Derecho se hubieran muerto todos juntos, cómo se va a meter con los partidos políticos. ¿Sí? Cómo se iban a meter si los partidos tenían que tener autonomía y hasta ahora lo dicen muchos sabios juristas en el mundo. Y nada, pusimos y el mundo copió. Se puso a copiar. Allí donde había poder de mujeres se incorporaron cuotas por ley primero. Con la ayuda de ese dato, que el 4.1, que el artículo 4.1, de tomar medidas para acelerar la igualdad de factos, ya estaba en la Convención. Y después, y estas buenas prácticas, esta circulación de ideas y de posibilidades y de mecanismos con los que aterrizamos realmente las grandes ideas, resulta que nos copiamos. Claro, en el 92, allí, hubo una cumbre de mujeres europeas y ellos dijeron paridad. Ya no cuotas, paridad. 50-50 y lista cremallera. Uno, 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 uno. Hombre, mujer, mujer, mujer. Entonces, esta situación continuó así mismo y resulta que en el 2008 ya el Ecuador incluye en su constitución la paridad. ¿Sí? El principio de paridad está ahí. Y en el 2009 Bolivia crea un sistema de paridad en su constitución. No es solamente para los órganos, para las comunidades indígenas, para todo, un sistema de paridad. Y cuando pasa su Senado dicen esto no es suficiente. Necesitamos tener a la par que que lista cremallera y 50% encabezamiento de listas. Sin encabezamiento de listas no llegamos al 50% y resulta que Bolivia se transformó en el primer país del mundo que tuvo parlamento 50%. Es decir, 47 Senados, 53 en la Cámara de Diputados. ¿Y qué pasó ahí? Paz también, por supuesto. el primero que tiene eso pudo ser el primero en sacar una ley sobre violencia política contra las mujeres. Claro que quien ilumina tan fuerte, quien plantea todo eso, posiblemente ahí encontramos un problema. Se aprueba la ley. Se aprueba con las cuestiones penales, electorales, etcétera. Pero en el 2012 y hasta hoy no tenemos una sola sentencia en lo penal. Ninguna. Por eso está ahora en revisión. Está en revisión porque se necesita afinar. Entraban demasiadas cosas en la violencia política hacia las mujeres. Y yo hasta hoy quiero seguir haciendo un trabajo importante entre penalistas y quienes nos ocupamos en los temas electorales para que podamos afinar más todavía. Porque, bueno, voy a contarles pues eso en el próximo round. Y en esas condiciones entonces no se consiguió ni siquiera la condena a quien la asesinó a Juana Quispe que por ella, en homenaje a ella se aprobó la ley. Bueno, y las mujeres políticas en conexión con el movimiento feminista y amplio de mujeres promovieron en todos lados leyes. Pero ¿qué hizo México que a mí me parece súper interesante? Y hizo Perú también. México saca primero el protocolo de los órganos electorales y mujeres, ¿sí? Y este es un paso fundamental porque pusieron a prueba y funcionó. Así como en Bolivia no se lograron las condenas, solo algunas resoluciones del órgano electoral, del tribunal. Entonces, cuando ahí se pone aprueba, se ve, se revisa, ya llega más maduro cuando se llega a la ley con esa formidable modificación de ocho leyes fundamentales, ¿no? En el decreto. Entonces, pero en plena pandemia lo hicieron. Resulta que ya había comenzado en plena pandemia y más aún en el Perú. el presidente Vizcarra promulga la ley de paridad y alternancia recién en julio, ¿sí? Entonces, no es solo violencia, que es también liderazgo. O sea, es cierto que las mujeres sufrieron con el confinamiento violencia en el ámbito doméstico, pero el liderazgo permitió y ahora que se discute en el Perú, bueno, ahora en el Perú está en plena discusión del 50% del financiamiento para las campañas electorales de mujeres y están en plena discusión también con la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y el acoso contra las mujeres en la vida política. O sea, acá tenemos clarísimo que es todo este círculo importantísimo el que permite no es un problema solo de definición, sino es un problema de la forma en que vamos haciendo y copiando los reciclómetros. Eso. Muchísimas gracias, Lina, por su intervención y esa línea de tiempo tan importante que nos permite visualizar todo el progreso y el desarrollo que nos ha llevado al día de hoy. Siguiendo con la agenda, continuamos entonces y les tenemos la palabra, por favor, a Leticia Bonifaz. Leticia, tiene la palabra. Muchas gracias. Pues, yo me voy a ir un poquito en la línea del tiempo, incluso más allá, porque he estado en los últimos meses trabajando mucho el tema de la lucha por el voto en México y acabo de encontrar un libro maravilloso de Margarita Robles de Mendoza que se escribió en 1931 y ella ya habla de qué tipo de violencia se ejercía en general sobre las mujeres que deseaban participar y estaban promoviendo la posibilidad de que se otorgara el voto y es muy interesante. Pero dice Margarita algo que me encantó. Ella dice que hay un problema de física, que es un problema de que en un espacio no caben dos cuerpos y los que se sienten desplazados son los que se vienen en contra de la posibilidad de que la mujer ocupe espacios que antes se consideraban reservados para el hombre. Entonces, me llamó mucho la atención que decía es un problema de que no caben dos cuerpos más en el espacio público y dice y por eso somos las intrusas, somos las entrometidas, somos las que estamos ocupando un espacio que en estricto sentido no nos toca. Y efectivamente coincido en el que el proceso mexicano ha sido muy interesante ha sido de pasito en pasito por supuesto que lo internacional ha servido de verdad de manera muy importante no solo la orientación desde Belém de Opará y todas las formas de violencia sino obviamente de INMAS 25. Hoy estaba escuchando pues todos los mensajes que se están dando en Naciones Unidas justo en la conmemoración de los 25 años de BEIN y decía bueno ¿por qué si el compromiso de todos los estados está allí no logramos terminar de aterrizar y siguen las resistencias? A veces yo soy como abogada bastante socióloga entonces aunque sé que la existencia de las leyes es fundamental y que los cambios legislativos que se han hecho en los distintos países de América Latina son fundamentales el tema de fondo sigue siendo un tema social que no hemos acabado de erradicar yo les aseguro que para muchas personas sigue siendo un exceso que las mujeres hablemos de que existe violencia contra nosotras en los periodos electorales en las candidaturas y que todavía siguen creyendo que es una exageración a mí me llama la atención cómo al empezar a redactar los cambios legislativos en México era tan fácil saber cuáles son las conductas que tenemos que incluir ahorita ya se dice que hay que revisar en otros países si son esas o son otras pero cuando dices a ver en qué consiste la violencia política independientemente de la orientación que nos da la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia tenemos conductas que ya se han reiterado tenemos ni siquiera que no tenemos ni que imaginar ni que inventar porque las conductas han estado allí menoscabando el derecho y yo en particular me enfoco mucho en el tema de las mujeres indígenas porque como ustedes saben en los países como México como Perú como Bolivia donde la cuestión indígena está tan grande y donde se sufre la doble o a veces triple discriminación a las mujeres indígenas es evidente es evidente que en México les ha costado trabajo no solo acceder sino ya electas acceder al puesto que se ganaron en una elección popular y a impedir que hagan su trabajo incluso algunas han tenido que quedar como fuera de su comunidad porque no las dejan regresar entonces en los hechos ganaron una elección pero están impedidas para ejercerlo porque la comunidad sigue diciendo que ahí los usos y costumbres son los que prevalecen y que ahí no gobierna una mujer me comentaban recientemente en Chiapas de que hay reuniones a donde se convoca a las presidentas municipales y llega el esposo y se sienta se sienta y dice soy el esposo de fulana pero es que usted no podría estar aquí es que yo soy el que realmente está tomando las decisiones y está ahí la duda de si deben decirle señor retire si usted no tiene ninguna representación pero a esos niveles llegamos entonces a mí me preocupa muchísimo que hayamos tenido de veras la facilidad para saber de qué conductas estamos hablando porque no fue difícil saber qué es lo que necesitamos sancionar y que me gusta del proceso actual que ahorita se está siguiendo me gusta que todas las instituciones electorales en México ya están viendo de manera preventiva no sólo por los protocolos de los que ya se habló sino tratar de instrumentar nuevas acciones para decir a ver estamos ya en año electoral por fortuna la ley se aprobó en abril en plena pandemia y para que la recordemos siempre se eligió el día de mi cumpleaños eso fue un regalo maravilloso pero independientemente de esa feliz coincidencia el hecho el hecho de que tengamos hoy a las autoridades electorales viendo de qué manera van a haber acciones preventivas donde se van a ir prendiendo los focos amarillos donde tenemos algún problema de toda la tipificación que se hizo de la violencia eso se me hace un gran acierto y una muy buena práctica que ya la veo en el norte en el centro en el sur y eso me da muchísimo gusto dejaría hasta aquí mi intervención Muchísimas gracias Leticia por esa intervención y por resaltar el tema precisamente de la mujer indígena efectivamente yo tuve la oportunidad en Guatemala de colaborar a través de asistencia técnica con el órgano electoral y si detectamos precisamente en Guatemala ese vacío que hacía hacia la protección de la mujer indígena darle ese acceso de participación y lo más grave era también la manipulación del voto de la mujer indígena en Guatemala entonces que también es una manera violencia política hacia ellas entonces creo que fue muy importante que usted haya resaltado este tema y continuando con la dinámica pues daremos paso a la última intervención Hugo por favor tienes la palabra Gracias Max un abrazo querido amigo Max Saldívar un abrazo a mi querida Alejandra Mora a mi querida Lina Barreiro y también un gusto compartir con Nadine y con Leticia quiero también agradecer a mi amiga y maestra Flavia Freidenberg la invitación a participar en este foro y voy a hacer un aporte desde el punto de vista del juez electoral y particularmente de la justicia electoral en un país que ha avanzado razonablemente en temas de paridad pero que tiene muchos pendientes aún en temas de violencia política no hay una ley todavía sobre violencia política contra las mujeres en Costa Rica que puede hacer la jurisdicción electoral bueno ha hecho algunas cosas importantes sobre todo a partir del liderazgo de la magistrada Eugenia Zamora que es la vicepresidenta del Tribunal Supremo de Elecciones así como de las magistradas Setti Bou Merian Mannix y Luz Retana entre otras y a esto quisiera aludir en Costa Rica hasta el momento no se han presentado casos específicamente fundamentados en razón de violencia o acoso político contra las mujeres con todo y que es un país donde se ratificó la convención Belém de Opará es un país que ratificó la CEDAW pero sí se han presentado cerca de de 100 casos en que mujeres y casos ante la jurisdicción electoral vía amparo electoral presentados por mujeres que han visto o han identificado amenazas o afectación a sus derechos políticos ya en ejercicio de cargos para los cuales han sido democráticamente electas lo curioso de estos 100 casos es que en muy pocos de ellos la recurrente incluye aunque fuera accesoriamente razones de discriminación por género pero en estos 100 casos la totalidad el tribunal en la totalidad de estos 100 casos el tribunal ha terminado declarando con lugar los recursos prácticamente en todos sus extremos hay tres hitos jurisprudenciales a los que quiero aludir estos casos se dan básicamente en cargos que ocupan mujeres en el ámbito municipal que es la mayor cantidad de cargos que se eligen democráticamente son cerca de un poco más de 6.000 cargos municipales los que se eligen en Costa Rica democráticamente de los cuales la mitad un poco más de 3.000 ocupan mujeres entonces un primer hito es una resolución de hace nueve años de 2011 la 4203 donde se dio un caso donde un alcalde no asignó funciones operativas a la vicealcaldesa primera ni le facilitó medios para ejercer sus funciones la vicealcaldesa presentó un recurso de amparo que el tribunal supremo de elecciones declaró con lugar y obligó y ya aquí entramos pues a reparación obligó obligó al alcalde a corregir en un mes la situación designando o otorgándole a la vicealcaldesa funciones dignas en atención a su rango a su cargo y condenó a la municipalidad al pago de las justas de los daños y de los perjuicios del proceso en 2017 tenemos dos resoluciones adicionales que también marcan hitos porque siguiendo esa línea en la 3803 de 2017 se trata de una viceintendenta que sufre malos tratos y acciones arbitrarias por parte del intendente en su distrito el tribunal supremo de elecciones declara con lugar ordena asignar a la vice intendenta funciones acordes con la dignidad y jerarquía del cargo y abstenerse de realizar conductas como las que dieron mérito en su momento al recurso condenó el tribunal al consejo municipal de distrito en costas daños y perjuicios y en otra resolución la 4834 también de 2017 se trata de una vicealcaldesa que es desalojada de su oficina y el alcalde simplemente no le asigna espacio para trabajar la oficina de la vicealcaldesa estaba recién construida pensando en la vicealcaldesa en la vicealcaldía y quedó tan bonita la oficina que el alcalde decidió dársela a un contador que era amigo suyo un contador municipal el tribunal declara con lugar el amparo ordena en un mes reubicar a la vicealcaldesa y condena a la municipalidad a costas daños y perjuicios son tres resoluciones pero de esas tres se derivan otras cien de ahí la importancia hay un criterio jurisprudencial que va avanzando hacia la protección de los derechos de las mujeres y a partir de ello en una red que existe de magistradas electorales de la región y esto es muy importante señalarlo se han ido discutiendo este tipo de resoluciones que surgen en los diferentes países desde la justicia electoral y la magistrada Zamora en un libro del año 2018 esboza algunos criterios jurisprudenciales que ya no solamente son atinentes a lo que en Costa Rica se ha venido resolviendo al respecto sino que marcan una pauta para la justicia electoral en la región y los resumo en cinco la magistrada Zamora trabaja algunos más o los descomponen más pero yo los señalo en cinco por razón de tiempo primero la jerarquía de la CEDAU como fuente de derecho igual o superior al texto constitucional dado que es un instrumento internacional de derechos humanos segundo la obligatoriedad de su aplicación directa por parte del juzgador del juez electoral lo cual bueno implica también la necesidad en su momento de dictar leyes internas para resolver el problema de la aplicación de sanciones tercero verificar que se trate de una discriminación por participación política de la mujer efectivamente que hay un elemento de género el cuarto punto tiene que ver con la competencia del organismo que resuelve y la legitimación de la accionante y el último la responsabilidad del régimen interno de los partidos políticos como ya fue señalado previamente muchas gracias muchísimas gracias Hugo por tu participación bueno yo creo que ha sido muy interesante muy ilustrativa esta primera ronda con todas las intervenciones de las expertas y los expertos y solamente retomo lo que mencionó Nadine de que fue tan lento el proceso de conceptualización por lo cual también el proceso de sanción y reparación ha sido aún más lento esto demuestra todo el sacrificio el esfuerzo el trabajo pero también lo que se ha logrado y creo que esto nos sirve ¿no? de puente para la siguiente ronda de discusión que es precisamente identificar qué es lo que nos hace falta en la región entonces les les leo la siguiente pregunta que es la que tendrán que contestar en la segunda ronda y es la siguiente ¿cuáles son los pendientes que tienen los estados latinoamericanos para avanzar hacia la erradicación de la violencia política contra las mujeres? Utilizaremos el mismo orden de intervenciones damos paso a la siguiente en el orden Nadine si no le molesta Nadine seguimos con usted con la segunda ronda Realmente como se ha dicho hemos logrado avances legislativos importantes y ahora el reto si uno tendría que decir un reto es su implementación efectiva y especialmente digamos con los avances legislativos que hemos tenido en México tenemos que asegurar que las mujeres pueden obtener medidas de justicia prontas y de manera integral y que los actos de violencia sean sancionados porque estas formas de violencia no solo afectan a las mujeres en forma individual que si lo hacen pero también inhibe y restringe la participación política de otras mujeres y para avanzar en este reto los sistemas jurídicos y sus operadores y operadoras deben agotar el objetivo y penal para disuadir comportamientos de violencia política este tipo de actos implican mensajes sociales de enorme poder porque el Estado a través de sus instituciones está manifestando cero tolerancia a la violencia política y dejen claro que aquellos que la cometen enfrentarán sanciones ejemplares por tantísimo la cero tolerancia otro elemento es construir como se ha dicho mecanismos claros sencillos y rápidos de atención a la violencia política aunque no se puede negar el valioso esfuerzo de las diferentes instituciones por elaborar protocolos de atención que han sido importantísimos y además que de esa práctica ha salido la ley debemos seguir afinando tales instrumentos y promover su implementación efectiva para que se conviertan en verdaderos mecanismos de protección de la dignidad y los derechos de las mujeres que se dedican a participar en asuntos públicos y como parte de este desafío es urgente adoptar procedimientos efectivos para la implementación de medidas cautelares urgentes para resguardar a las mujeres que se encuentran en riesgo como menciona la corte interamericana de derechos humanos cualquier estado que tenga un mecanismo de medidas cautelares garantiza un sistema eficiente de protección y defensa de derechos otro reto importante es la participación política plena de las mujeres que han sido especialmente excluidas de la vida política como hablaba Leticia Bonifaz como son las mujeres indígenas y afromexicanas muchas de ellas siguen enfrentando que ya nos habló el ETI condiciones aún más restrictivas en sus comunidades en los partidos e incluso de las autoridades electorales y locales se han acordado acciones para atender este problema desde las autoridades electorales como el acuerdo para el registro de candidaturas con los criterios para que se maximizara la participación de las mujeres y hombres indígenas en el I.Mujeres celebramos estas decisiones y consideramos imprescindible refrendar y perfeccionar los lineamientos establecidos en el acuerdo del INE para el proceso electoral actual además de estas medidas las instituciones los órganos autónomos especialmente los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil debemos mantenernos vigilantes para que las normas no se queden en buenas intenciones desde el observatorio de participación política de las mujeres recientemente presentamos el índice de paridad político en el ámbito local y las bases argumentativas para la armonización legislativa estatal que son elementos clave que van a servir como guía para dar un panorama de la situación de cada entidad en materia de paridad el objetivo del índice es compartir una metodología que permite evaluar cuál es el estatus de cada entidad respecto a su marco normativo en materia de paridad así como la incorporación de mujeres en el espacio de toma de decisión tener este panorama claro de cómo están participando las mujeres en estos espacios de toma de decisión va a ser indispensable para saber dónde debemos concentrar el trabajo de armonización legislativa especialmente en el ámbito local para garantizar que lo que está establecido en la constitución en materia de paridad y de violencia por razón política por razón de género se concrete muchas gracias muchísimas gracias Nadine por su intervención y Alejandra tiene la palabra muchas gracias gracias Fernando mire los retos son enormes ya Nadine esbozó algunos de ellos yo empezaría señalando la importancia de que entendamos todos y todas la la implicación de la violencia contra las mujeres en la política y los impactos de esto en la democracia y en la paridad y en la representación y todas esas cosas que creemos lo que no entendemos es el impacto que sucede sobre esos niveles cuando las mujeres no estamos y aquí quisiera sí señalar la dificultad de las mujeres para hacer los instrumentos jurídicos que atañen a este tipo de derechos y llamar un poco la atención y aquí un reto es compartir buenas prácticas porque México Nadine y tú que estás ahí representada también representando nuestros intereses hizo convirtió estos últimos temas en un en un asunto que no tenía la penalidad de género quiero decir que es que muchas de las acciones que nosotras hacemos tienen esa penalidad de género son como subvalorados y a mí me parece que la discusión en México pasó por otros estándares y creo que eso debemos compartirlo y me parece que hay un reto en esto para lograr colocar que estos temas no son temas pequeñitos que pertenecen a la mitad de la población es que se trata de la mitad de la población pero se trata de la colectividad total se trata de los conceptos más grandes que es como sostener procesos democráticos representativos y bueno esto me parece que es un reto enorme el otro es como las mujeres tienen la información suficiente de lo que se está produciendo y pueden llegar al sistema tocar la puerta al sistema y a esto en algún momento le hemos llamado litigio estratégico y es como colocar de mejor manera las voces de las mujeres y como forzar a los sistemas para que respondan a nuestras necesidades que se preparen para ellos que no sigan analizando las situaciones específicas de las mujeres desde los lugares comunes sin contextualizar la violencia estructural que las mujeres vivimos y esta nueva manifestación de violencia eso es muy importante y aquí eso es lo que va a ir cada vez más haciendo que los sistemas respondan de mejor manera así empezamos hace 25 años cuando empezó Belén no Pará y era llevando y judicializando procesos y aquí ante la sede electoral y ante la sede judicial para que respondan de mejor manera y esto lo que estamos buscando es que las interpretaciones se lleguen desde las necesidades y desde los los parámetros con los que se colocaron los instrumentos jurídicos y por eso es tan importante además empezar a ver cuáles son esas buenas interpretaciones y generalizarlas para tratar de llevarlas a los distintos países yo coincido que uno de los temas que hay que hacer es cómo involucrar de mejor manera a los partidos políticos de hecho en la Comisión Interamericana tenemos un protocolo pero es ahí muchas de las discusiones se tienen que dar ahí muchos de los cambios de la prevención del espacio a las mujeres y ahora que Leticia decía que es un problema físico me recordó mucho cuando fui ministra hicimos una campaña electoral y recordará Hugo que pusimos una silla vacía porque hicimos muchas cosas en conjunto con la gobernanza electoral y pusimos una silla vacía y lo que decíamos es las mujeres estamos listas y ahí está esa silla esperándonos y la democracia nos necesita y después cuando explicábamos la campaña decíamos lo que Leticia dice no, no perdón la silla no estaba así está ocupada por alguien está ocupada por alguien que no quiere salir porque no ve la dimensión de la democracia y solo un metro personal de poderes y esto esto es necesario absolutamente transformarlo para y eso es una lucha y un trabajo en los partidos políticos quiero decir que también hay un reto de articulación interinstitucional los operadores de la justicia electoral la judicial la policía aquí hay una serie con los mecanismos de adelanto de los derechos y bueno y me parece que además colocar particularmente hay una en toda la región y Hugo señalaba todo lo que está pasando en los gobiernos locales y donde están la mayor cantidad de las denuncias y me parece que hay que articular todos estos espacios para buscar en conjunto muchas respuestas y entender que solamente desde lo colectivo se puede mover una situación tan estructural como la que estamos viviendo la otra elemento que me parece un reto importantísimo que con la pandemia se exacerba pero que ya de por sí venía es el tema de la violencia cibernética en el informe que como Comisión Interamericana de Mujeres hacemos hay un un aumento importante en la violencia cibernética y ahora con ocasión de que parece que llegó para quedarse el mundo de la virtualidad muchas de las campañas electorales de las mujeres de los procesos electorales y muchas de sus intervenciones serán por este medio como los estamos teniendo nosotras en este espacio y van a estar expuestas entonces a ese tipo de violencia hay que trabajar de mejor manera la ciberseguridad la ciberseguridad fue diseñada para los temas económicos para que no les roben la plata a los bancos y ese tipo de cosas y no para responder a los cuerpos y las integridades y las vidas de las mujeres y hay que eliminar todos esos sesgos que tiene este mundo la virtualidad para que los mecanismos de seguridad también se nos apliquen a nosotras hay que trabajar los fake news en redes que también está muy relacionado con esto y yo creo que hay que buscar una suerte de respuestas inmediatas cuando los órganos electorales u otras instancias tienen evidencia de que son hechos falsos porque entre más se deje correr un fake news más cuesta realmente detenerlo y causó esa falsa idea y la permeó en toda la población y eso es muy complicado por supuesto que hay que seguir trabajando los estereotipos que se perpetúan alrededor del cuestionamiento de los liderazgos de las mujeres y que se traducen en mecanismos de violencia si no les gusta si habla duro si toma decisiones si es buena si llega vestida de tal forma esos son puros estereotipos que se están traduciendo en una suerte de violencia contra las mujeres y que hay que desmontarlos y más bien colocar lo que ha venido pasando y que se ha puesto en evidencia con la pandemia y es la maravilla de los liderazgos de las mujeres hay 12 países que tienen los mejores indicadores del manejo de lo que está sucediendo en nuestro mundo con COVID-19 y resulta que de esos 9 9 de esos países están liderados por mujeres eso eso nos lleva a resignificar estos liderazgos de las mujeres a ver estos liderazgos empáticos poderosos horizontales que toman decisiones rápidamente acertadas tomando en cuenta las necesidades de las personas etcétera porque aquí hay un cuestionamiento también a esos ejercicios distintos de las mujeres desde lo negativo y hay que transformarlo eso en lo que realmente son las oportunidades y cómo están incidiendo estas miradas de las mujeres y estas tomas de decisiones hay dos elementos adicionales que quisiera colocar como retos y es el tema del rol de quienes acompañan a las mujeres dentro de los procesos de la violencia y poner una denuncia no es sencillo sostenerla no es sencillo no es sencillo la soledad de muchas de las víctimas hay todo un rol de las ONGs que han venido siendo muy importantes y estratégicas en la violencia en general y que tienen un rol importante en este proceso y a esto y con eso termino y es también la soledad entre las mujeres y aquí hay un compromiso ético es que lo que le sucede a una mujer le sucede a todas otras es que lo que hoy le pasó a una mañana me puede pasar a mí hay una ética y un compromiso y que no nos dividan a las mujeres la lógica de los partidos políticos de una bandera de un color hay cosas que están por encima de esto y no es posible que se trate de excluir a las mujeres que apenas estamos llegando a este espacio que somos las actrices no invitadas que hemos venido forzando que se nos abra la puerta y que ahora a través de que no nos garantizan las condiciones para permanecer ahí nos vayan a sacar con las implicaciones que esto tiene de manera que cuando una mujer decide poner una denuncia y yo estoy aunque esté en la acera del frente ¿cómo hacerla para que no se sienta aislada? recuerden que la violencia es un por definición aísla para que se sienta sola para que para que entienda que tiene que enfrentar esto de una forma en la cual no va a poder aguantarlo y cuando las mujeres entendemos que no estamos solas que estamos acompañadas que hay una ética feminista en estos procesos eso eso también importa y bueno yo no yo no 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 he desnaturalizado tanto mi mundo de abogada y sigo creyendo en los instrumentos jurídicos pero cuando estos son interpretados de la forma que responden y que cambian y transforman para que realmente lleguen a las necesidades de las mujeres así es que menudos retos tenemos como región y por supuesto el trabajo colectivo y esto que hacemos en estos espacios de la reflexión y seguir creciendo en colectivo muchísimas gracias Alejandra por su intervención y muy 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 acertado lo que mencionó sobre la ciberseguridad y el fake news precisamente en los comentarios que estamos recibiendo de los participantes en el chat ponían un ejemplo y preguntaban si la alteración o un videomontaje para perjudicar a una candidata podía ser tipificado como un delito entonces creo que como usted mencionó esta nueva modalidad que estamos viviendo y que impactará estos procesos electorales de este año pero también futuros procesos electorales creo que es muy importante este tema que usted mencionó y que espero podamos profundizar más adelante en la discusión muchísimas paso entonces a la siguiente participación que sería Linné Barreiro por favor tiene la palabra dice cuáles son los pendientes de los países latinoamericanos y resulta que todo es porque solo dos países tienen ley o sea estamos hablando como si fuera un tema que ya está extendido que toditos tienen que no sé qué cosa y tenemos unos detalles que solucionar no 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 de los 19 países de la región dos tienen entonces está Bolivia que está en un proceso muy muy complejo efectivamente donde este tema es muy importante y se está se estaba haciendo una revisión incluso antes de las elecciones vamos a ver cómo va y después México o sea que tenemos un enorme trabajo en toda la región y tenemos un trabajo muy grande de debate de aclaración etcétera que no es poca cosa y ahí sí tenemos diferentes cuestiones que tenemos que ver cómo logramos hacer por ejemplo yo estoy convencida que se necesita una reunión quizás no con todo el comité pero con una parte del comité y también Dubravka Shimonovic que fue integrante del comité y ahora es la relatora de violencia este porque en Naciones Unidas porque resulta que leyendo algunos algunos proyectos y algunas cuestiones en el caso de Perú por ejemplo claramente incluyen discriminación como una forma de violencia en tanto que el comité se ha dado desde luego que considera que la violencia es una forma extrema de discriminación pero no toda discriminación es violencia entonces allí tenemos que poner en claro porque hay 189 países que ratificaron la convención o sea no es poca cosa 189 países y en esa convención se considera el artículo 21 que este que el comité tiene derecho a interpretar por eso es que todos los países del mundo aunque no haya un artículo siempre reportan los temas de violencia ¿sí? entonces para Sedado claramente la la discriminación no es una forma de violencia sino que la violencia pues es la forma más grave de discriminación si eso no aclaramos creo que vamos a tener muchos problemas porque no podemos tirar por la borda la importancia del trabajo en la sociedad de oponernos a toda forma de discriminación el principio de no discriminación es un principio que desde el 48 recién está profundamente ligado a la igualdad y es uno de los caminos hacia la igualdad el trabajar contra toda forma de discriminación que tiene una serie de cuestiones y que pueda afectar a cualquier ser humano al otro diferente etc entonces allí tenemos un nudo que tenemos que trabajar muy bien si eso creo que es importante y yo realmente estoy de acuerdo con la postura del comité estoy de acuerdo con que no todo es violencia y ahí entro en otro problema resulta que todo lo que sea participación política y ganar lugar y representación también necesita construcción de liderazgo una crisis tan grande como la que tenemos con la pandemia no es que per se no más después de la segunda guerra mundial se hicieron los ministerios de salud para resulta que no ahora tenemos que tomar en serio tanto la construcción del estado social en serio para universalizar derechos como también construir ciertas cosas con toda claridad una de ellas es que por el momento estamos saliendo como víctimas no estamos saliendo probablemente con la excepción del Perú no estamos saliendo como las que lideran el pensamiento tanto que crónicamente para explicar que las mujeres pueden gobernar mejor nos vamos a Alemania a Finlandia y a Nueva Zelanda ¿verdad? no nos quedamos en lo que tenemos en el continente que también hay casos que no son los mejores del mundo y tendríamos que poder hacer las críticas que se tienen que hacer entonces allí tenemos una tensión si es que salimos como víctimas no vamos a poder liderar un proceso que realmente nos haga despegar más en la región ¿sí? y esto es absolutamente clave para la pospandemia vamos a poder realmente aportar a la reactivación económica vamos a poder aportar a la ampliación de derechos y sobre todo a la universalización si es que no tenemos salud para toda la gente educación de calidad y jubilación a mí hace poquito me impresionó mucho porque le escuché al propio Fukuyama decir no no en Latinoamérica no se puede pensar una profundización democrática porque resulta que son tan informales que no tienen ni jubilación es cierto porque son minorías quienes tienen todos los derechos sociales entonces o expandimos derechos o nos va a costar mucho profundizar la democracia y más aún nos va a costar el doble a las mujeres reposicionarnos en una cuestión que no sea necesariamente como víctimas porque cuando ponemos lo de violencia no ponemos para ser todas víctimas ponemos para poder liderar para poder sanear los espacios políticos para poder hacer que el hacer política no sea una guerra como se ha dado hasta hoy no está naturalizada solo la violencia contra las mujeres está naturalizada una brutal violencia en el hacer política ¿sí? Entonces eso y hasta dónde qué es lo permisible tampoco queremos una cuestión santa sacrosanta no sé y la otra cosa que me importa mucho es el tema una cosa con el comité sedado que tendríamos que tener un debate muy importante y la otra y con gente de derechos humanos ¿no? y la otra es con penalistas esta dificultad que tuvo Bolivia es porque estoy convencida había algunos artículos que yo decía corta mis derechos ciudadanos decía que cualquier acción que se hiciera contra una mujer electa para acortar su mandato en momentos en que yo estaba participando en acciones ciudadanas contra una alcaldesa por ejemplo y yo sentía con derecho porque era una muy mala alcaldesa o sea había otros elementos no solo era mujer también llevaba dos periodos también había temas de corrupción y había otra serie de cuestiones entonces allí tenemos que poder trabajar bien derechos políticos el tema penal y también todo lo que hace a la gente y eso necesitamos hacer en la región pero también situado en cada caso concreto y bueno eso es lo más lo más importante que yo tengo y hay una cuestión que es interesante en el feminismo actualmente hay corrientes anticunitivistas y eso es un tema importante yo me acuerdo que en el año 2000 cuando vivía cuando trabajaba en el instituto en Costa Rica yo era anticunitivista y decía no podemos estar penalizando eso y me decían mis amigas chicas que mientras que el sistema sea ese y realmente ante cuestiones que son importantes de violencia hacia las mujeres no tenemos otra forma de hacer de sanción bueno lo que pasa es que hasta ahora no acertamos bien con la prevención ¿sí? tenemos todo un tema de desarrollo de prevención tenemos todo un tema de ver qué otras formas de sanción existen efectivamente hay algunas que son políticas otras que pueden ser penales mismo y tenemos que poder diferenciar con claridad eso no es una materia que puede ser ambigua y este allí tenemos un un trabajo muy grande o sea saber entre discriminación y violencia por un lado y entre lo penal electoral etcétera y después ver y dialogar con las compañeras antipunitivistas porque yo no termino de entender y creo que si pudiéramos desarrollar mejores mecanismos de prevención inventar crear porque finalmente inventamos derechos entonces vamos a poder avanzar mejor porque por el momento está difícil la cosa eso muchísimas gracias Linen por su intervención y y todo lo que nos ha mencionado vamos a continuar en función del tiempo directamente con Leticia Bonifaz por favor Leticia tiene la palabra muchas gracias gracias pues me gustó mucho esta síntesis que hiciste Lina de este conflicto que hay entre la interpretación de CEDAO y creo que en América Latina pues hemos tenido la ventaja al menos en acceso a la justicia de usar CEDAO y complementariamente Belém de Pará y de esa manera hemos ido avanzando y también quiero insistir mucho en algo que dijo Nadine de que nosotras ya estamos preparadas y me recordó de nuevo pongo un ejemplo histórico de México cuando la primera gobernadora que fue Griselda Álvarez en Colima se acercó a quien era entonces el presidente el secretario de gobernación que era Jesús Reyes Heroles a quien le debemos la reforma política de 76 pero también le debemos esta joya cuando ella se presenta y le dice quiero gobernar Colima él le dice tú estás preparada pero el pueblo de Colima no entonces de nuevo aunque nosotras creamos que ya tenemos todo para ir adelante siempre nos dicen que hay algo externo que no está listo para que logremos el objetivo por el otro lado creo que se va a tener que hacer una campaña muy amplia de todas las instituciones en el caso de México pienso en las instituciones electorales en el propio Instituto de las Mujeres para que se esté diciendo claramente qué es la violencia de género porque de acuerdo a las preguntas lo estamos viendo que hay dudas y tendríamos que tener dudas solo en casos límite pero hay casos que son tan claros de violencia política que me quiero remitir a cuando empezó la vigencia de la ley de violencia para permitir el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en donde se pensaba que la única violencia era la física entonces entender que hay violencia psicológica que hay violencia económica que hay violencia patrimonial los tipos de violencia para que se identifiquen perfectamente porque una candidata ¿qué ha pasado en México? al inicio se le daban distritos perdedores o no se le daba el dinero o no se le sigue dando el dinero para la campaña también allí hay un tema de violencia de decir te pongo a un distrito perdedor o no te doy o como quedó tipificado o no te doy completa la información y te coloco en una situación de desventaja incluso desde la precampaña para que no llegues o sea todos los artilugios que hemos visto que se emplean y de lo que se dijo también en relación a los estereotipos creo que fue Alejandra esto es clarísimo que ha sido una de las formas más comunes de violencia porque en las reglas de los hombres pusieron una muy favorable el hombre tiene derecho de ser feo y la mujer la obligación de ser bonita entonces en una campaña electoral ahí viene contra la mujer el cómo se viste el cómo se peina el qué ropa trae si es de marca malo si no es de marca malo en fin entonces esto no le sucede al hombre le sucede a la mujer justo por los estereotipos de que toda la imagen que se tiene de una mujer en la historia al inicio se les decía si participa en política entonces es una marimacha esa era la palabra que se usaba a principios del siglo XX ahorita obviamente ese término no solo es discriminatorio sino que creo que ya no se usaría pero el tema es que cuando se habla de los estereotipos hay que tener mucho en cuenta que las historias recientes que hemos tenido en México muchas han tenido que ver con estereotipos y como desde la campaña se empieza a ridiculizar a la mujer por cualquier razón relacionada con su físico más y a eso se le agrega las preguntas típicas de la mala madre y la atención a los niños y qué va a hacer con y le empiezan a preguntar de su ausencia en la vida privada de cómo va a impactar en lo público como si estuviera descuidando una obligación y estaríamos en el fenómeno de la mala madre sé que nos está ganando el tiempo así que yo le dejaría hasta aquí muchísimas gracias Leticia y muy importante el punto que usted menciona sobre la imagen y estereotipos precisamente ya tenemos algunas preguntas en el chat en relación a ese tema en particular y las cuales cuando lleguemos a la ronda de preguntas pues estoy seguro que se las vamos a direccionar a usted para que la responda entonces ya para la última intervención de la segunda ronda le damos paso a Hugo por favor Hugo tienes la palabra gracias Max yo lo que tendría que hacer es una especie de síntesis de las brillantes exposiciones precedentes de estas intelectuales que han hablado ahora y especialistas en el tema yo en efecto retomando lo que ellas dicen nos hace falta todo por avanzar nos hace falta primero entender mejor cómo funciona la violencia política contra las mujeres en la región y en cada contexto esto es muy importante ¿por qué? porque si no entendemos bien cómo funciona la violencia política no vamos a legislar bien no nos sirve legislar con tipos penales demasiado abiertos ni nos sirve legislar con tipos penales tan restringidos que dejen grandes cosas por fuera tenemos que ser lo más precisos posible a la hora de legislar para eso primero tenemos que entender bien el problema para enfocar los tipos penales de la manera más precisa posible pero tampoco paralizarnos en no legislar porque nos falta mucho por entender la violencia contra la mujer es fluida y van a ir surgiendo cotidianamente nuevas formas de violencia contra la mujer se está mencionando aquí todo el tema de la violencia cibernética aquí van a aparecer nuevas maneras de canalizar la violencia o de expresión de la violencia política contra las mujeres entonces en ese camino de entender hace falta un largo trecho en Costa Rica por ejemplo lo que tenemos son cuatro estudios cuatro estudios es lo que tenemos sobre violencia política contra las mujeres no es poco es importante pero son cuatro uno de 2011 de Tita Escalante y de Ninet Méndez que fue una sistematización de experiencias por acoso político que han de acoso político que han vivido las mujeres que ocupan puestos de elección popular en el nivel local eso fue publicado por el INAMU de también de 2011 la fundación Conrad Adenauer publicó un muy buen trabajo de Graciela Incer que se llamó Gobernando como gatas panza arriba en alusión a lo difícil que es para una mujer electa ejercer el cargo público en 2018 el trabajo de Eugenia Zamora la magistrada trata de llevar la violencia política a un análisis más jurídico y en 2019 un trabajo patrocinado por el PNUD de la Rights de Charcha sobre la violencia contra las mujeres en la política municipal eso es lo primero que falta entender mejor el problema lo segundo que falta es es legislar es legislar lo segundo que hay que hacer es legislar sobre el tema Costa Rica decía ratificó la CEDAW en 1984 suscribió la convención Belém do Pará en 1994 pero todavía no ha logrado sacar una ley no ha logrado promulgar una ley sobre violencia política contra las mujeres existen dos antecedentes o dos proyectos o el primero de 2013 que terminó expirando el plazo para ser discutido y que fue de alguna manera revivido posteriormente en otro proyecto con otra numeración pero sustancialmente es el mismo por iniciativa en aquel momento diputada Maureen Clark ese proyecto que es el 20.308 se encuentra actualmente en trámite ante la comisión permanente especial de la mujer en la asamblea legislativa eso está pendiente y lo tercero pendiente que no es menos importante es brindar apoyo y asesoría a las mujeres capacitar 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 en muchos de nuestros países hemos logrado aumentar significativamente el número de mujeres que ocupan cargos públicos pero a esas mujeres hay que enseñarles cómo defenderse de la violencia política entre otras cosas en la gestión de Alejandra Mora aquí presente como como ministra tuvimos la oportunidad de realizar muchas actividades conjuntas Tribunal Supremo de Elecciones Instituto Nacional de las Mujeres y muchas veces muchas veces escuché a Alejandra dirige hablar a lideresas políticas y reiterar el concepto del empoderamiento empoderamiento capacitar 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 a las mujeres candidatas y a las mujeres electas desde las diferentes instancias estatales que sea un esfuerzo del Instituto Nacional de las Mujeres de las Defensorías de los Habitantes y Defensorías de la Mujer de los organismos electorales y que sea también un esfuerzo del sistema educativo como un todo Muchísimas gracias Hugo por tu intervención pues aquí finalizamos las rondas de discusión las cuales han sido muy enriquecedoras y definitivamente nos deja el panorama de que si a pesar de que mucho se ha avanzado todavía hay mucho camino por recorrer y pero que hay certeza en lo que se está logrando y quiero resaltar lo que dijo Linet de que como víctimas no se va a lograr nunca salir más adelante yo creo que ese es un un tema muy importante para tomarlo en consideración y y poder aún alcanzar más en esta materia vamos a dar paso a la participación más dinámica de todas las personas que están conectadas a esta mesa y vamos a tomar durante aproximadamente 15 minutos algunas preguntas del público asistente vamos a dar paso a ellas encontré una que me llamó mucho la atención y quiero que sea la primera que voy a dar lectura que dice la pregunta viene de José Rodolfo a través de Facebook y la pregunta es la siguiente dice buen día ¿cuál podría tener un efecto más disuasivo de la violencia política contra las mujeres? ¿una sanción político-electoral o sea la pérdida del cargo o una suspensión del derecho a ser elegido etcétera o una sanción penal privativa de la libertad efectiva? ¿quién quisiera responder a esta pregunta? no viene dirigida a nadie en particular así que la dejo a alguien que la desea responder mira esa discusión la hemos tenido mucho en la región haciendo la ley modelo en Costa Rica cuando estuvimos a impulsar instrumentos jurídicos y lo que concluimos es que los instrumentos jurídicos tienen que tener distintas formas de denuncia y distintas opciones y respuestas a ver por excedencia cuando el perpetuor de una violencia para eliminar un derecho político también es político el perpetuor lo natural es llevarlo dentro de la gobernanza electoral y llegar a una sanción máxima de pérdida credencial porque no merece estar sentado ahí porque alguien que perpetre violencia no puede estar ejerciendo un cargo de representación y hablando de derechos humanos no obstante hay otras situaciones en las cuales hay que caracterizarlo como delito y hablar de los delitos y yo quiero aquí también decir la experiencia de muchos de los países en relación con la resistencia de las mujeres al mundo de lo judicial penal porque es un mundo muy masculino es el pattern del derecho está diseñado para tener garantías procesales para las personas denunciadas y no protección para las víctimas etcétera es decir es un diseño que todavía tiene mucho que deuda frente a las víctimas entonces muchas todavía tienen resistencias por eso pero tiene que estar abierto y por supuesto tienen que estar los temas civiles de reparación de reparación hemos hablado poco hemos hablado poco de reparación en el mundo de la violencia en general que es la reparación que significa las experiencias por ejemplo de la corte interamericana de derechos humanos en relación con reparación no es solamente los gastos del daño causado es reparaciones que contemplan las medidas de no repetición y esto es extraordinario porque cuando estamos hablando que un hecho sucede por una circunstancia estructural y que ese mientras permanezca muchas otras víctimas van a llegar y poder incidir en cambios estructurales son muy importantes y termino señalando la necesidad también de que tengan las medidas cautelares y las medidas de protección los instrumentos jurídicos esto le da a las leyes una visión integral con distintos espacios y que permita a cada persona amoldarlo a sus circunstancias a sus posibilidades personales y a la idoneidad que en ese momento consideren gracias muchísimas gracias Alejandra por la respuesta a esta pregunta tenemos otra pregunta que esta sí se la voy a dirigir a Leticia porque fue el tema que ella abordó la pregunta dice así también de José Rodolfo desde Facebook y la pregunta dice así ¿cómo abordar la fijación o especial atención de los medios de comunicación en las políticas mujeres que pueden tener las mismas opiniones que políticos varones pero que no son criticadas con la misma intensidad que como se indicó se aborda su vestimenta forma de expresión entre otros sin que la intervención o sanción pueda ser percibida como una limitación a la libertad de expresión? Leticia por favor se tocó un punto muy importante que creo que había estado ausente en nuestro debate que es el papel de los medios de comunicación independientemente de lo que toca hacer a las instituciones a los partidos políticos a la sociedad civil los medios de comunicación juegan un papel muy relevante la mayoría de ellos al menos en México tienen códigos de ética y tendría que hacerse también una capacitación en el caso de México creo que solo TV Azteca tiene unidad de género que está orientando respecto de contenidos que no implican violar libertad de expresión sino saber dónde estás en el límite de lo prohibido y dónde de lo permitido pero no solo eso sino cuando estás partiendo de estereotipos que pueden generar daños en particular y poner a la mujer en una situación de desventaja porque como habíamos dicho muchas de estas posiciones son inconscientes son las posiciones heredadas de toda la vida y ni siquiera pueden estarse dando cuenta que están en un proceso o de discriminación o dejando en una desventaja o provocando que la mujer quede en una posición incómoda para la candidatura porque efectivamente no se da un trato igual se da un trato diferenciado donde caben todos los prejuicios me parece muy relevante la pregunta porque los medios de comunicación tienen un papel que jugar que es fundamental en este proceso Muchísimas gracias Leticia La siguiente pregunta se la vamos a dirigir directamente a Nadine Gassman y dice lo siguiente ¿Cómo afectará el recorte presupuestal de INMUJERES al Observatorio de Participación Política de las Mujeres y Violencia Política así como otros proyectos en este rubro? Nadine por favor Bueno muchas gracias qué bueno que me hacen esa pregunta para aclarar que los recortes que hubieron en términos de operación que son iguales para toda la administración pública federal y que son una elección política para dar una respuesta al COVID no afectaron el funcionamiento del observatorio de hecho hemos seguido teniendo las reuniones tanto de los observatorios locales como del observatorio nacional virtualmente como lo estamos haciendo ahorita y por otro lado para el 2021 la propuesta de presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres es un poco mayor que el presupuesto original del 2020 entonces muchas cosas o sea no no tenemos recortes presupuestales programados para 2021 y eso nos va a permitir si el COVID no nos permite volver a tener algunos de los eventos de manera presencial como todo el resto de la humanidad creo que una de las cosas que ha sido muy interesante y hay muchas cosas muy malas del COVID pero una muy buena ha sido que nos ha permitido usar estos medios para comunicarnos y de hecho para ampliar digamos la participación de personas que no pueden viajar a eventos entonces pues eso es Muchísimas gracias damos paso a una pregunta y no recuerdo quién habló creo que Alejandra sobre ciberseguridad y la pregunta dice lo siguiente la pregunta la hace Ale y dice el uso de la imagen de una candidata para un videomontaje usando las tecnologías informáticas de comunicación TIC con la finalidad de perjudicarla está incluida como violencia política contra las mujeres o cómo estaría tipificada gracias Alejandra por favor o si alguien más desea referirse al tema tal vez yo diría que brevemente es evidente que esto es violencia política o sea es destrozar la imagen colocar un estereotipo es ojalá que le pongan una un elemento con contenido sexual que es lo que utilizan a las mujeres para vender si venden un par de anteojos con un cuerpo sexuado de las mujeres imagínate la distorsión que esto significa también en el mundo de lo político de manera que lo que hay que ver es si lo diseñado alcanza para eso o si son delitos generales que están estructurados y que se puede colocar en eso eso es muy importante por eso no solamente hay que recurrir a las denuncias de carácter penal sino a las denuncias que se puedan encontrar en la vía de la gobernanza electoral porque ahí es más digamos no está en ese marco de la tipificación sino de las acciones la intención el objetivo con el cual se hace y por eso es muy importante el contexto siempre de la violencia así es que eso debe ser entendido como violencia política y hay que ubicarlo en esa dimensión por cierto de las más estereotipadas porque siempre tratan de vincularnos a los temas de la genitalidad a lo sexual y ese tipo de cosas para colocarnos en ese lugar gracias Alejandra tenemos una una pregunta más esta se la voy a dirigir a Linné y dice pregunta Fabiola Sommer desde Facebook ¿cómo aterrizar la reeducación de los agresores en leyes y protocolos? ¿cómo aterrizar la reeducación de los agresores en leyes y protocolos? por favor Linné mira ese es un tema lo de la reeducación es una de las cuestiones que se abordan que se pone que está en algunos protocolos que está en leyes que se cree y también en políticas en el diseño de políticas públicas yo trabajé en varios países de la región armando políticas públicas o haciendo planes de igualdad y se incluía esto pero francamente bueno una de las cuestiones que pude captar en evaluaciones y demás es que tiene más éxito en reeducación de agresores varones es que quienes reeducan sean varones también que sean hombres aparentemente aunque se le haga el libreto ellos reciben mejor de parte de un varón tenemos que pensar que eso no es un tema fácil pero yo creo bastante poco que eso sea suficiente realmente me parece que Alejandra que está muy cerca por supuesto allí del Mesecri y todo puede decirnos algunas cosas más porque bueno todo lo que pueda ser ya sea reeducación o que es una forma de prevención porque si ponemos muchas veces las medidas de protección en realidad son medidas de prevención de algo peor entonces allí tenemos que ver porque resulta que hasta ahora las medidas de prevención tampoco te funcionan bien porque simplemente cómo lográs que efectivamente se haga ese control a mí me tocó ser relatora de algunos casos que verdaderamente sobre todo nunca voy a olvidar el González Carreño cuando me di cuenta que bueno de venganza la mamá le mató a la nenita a la hija de él entonces ese tipo de cuestiones cuestan muchísimo y no sé bien pero yo tengo la seguridad que si acertáramos más en un camino de prevención podría ser mucho mejor y creo yo soy muy institucionalista así que finalmente creo que si tuviéramos mejor estado también podríamos tener mejor sociedad bueno eso muchísimas gracias pues con esto damos finalizada la parte de preguntas y respuestas del público asistente pero vamos a darles ahorita una oportunidad a los panelistas de un comentario final para el cual tendrán tenemos un poco de tiempo originalmente se había programado unos dos minutos pero ahora podrán tener de cuatro cuatro o cinco minutos para extenderse en este comentario final de cierre de cada uno de los participantes tal vez podrían enfocarse un poco en cómo avanzar más en los países que ya aprobaron leyes y en los que no porque sabemos que cada país pues tiene una estrategia diferente pero tal vez nos podrían ayudar un poco en ese sentido vamos a alterar el orden que veníamos utilizando vamos a iniciar ahora por Hugo con este último comentario final y tal vez enfocándonos un poquito en eso en cómo avanzar en esas estrategias y para una mejor legislación en materia de violencia política contra la mujer así que por favor iniciamos a la fase de comentarios finales entre dos a cuatro minutos y por favor Hugo tienes la palabra gracias Max mi aporte sería educar educación para avanzar tenemos que seguir educando y educando desde todos los niveles al fin y al cabo estamos hablando de educación para la vida en democracia estamos hablando de la educación al respeto a todas las personas por su valor intrínseco como seres humanos y esto implica por supuesto crear competencias destrezas para las mujeres políticas para las mujeres lideresas para las mujeres candidatas pero también educar y reeducar a los varones entonces creo que ese es un esfuerzo que ya se está haciendo desde varias instancias en varios países pero es un esfuerzo obviamente hasta el momento insuficiente que requiere más recursos que requiere más tiempo que requiere un mayor compromiso de los sistemas de educación pública para empezar a trabajar o trabajar seriamente este tema desde los años escolares y que debe involucrar los tres grandes pilares de la educación para la vida en democracia o de la educación cívica que son el conocimiento conocer la institucionalidad y conocer las pautas de relación y los mecanismos de defensa frente a las agresiones lo que se debe y no debe hacer según el ordenamiento jurídico segundo pilar las competencias las destrezas las destrezas de las mujeres para para actuar libremente y para defenderse en caso de agresiones y en caso de violencia política y en tercer lugar los valores los valores que están que son intrínsecos a una sociedad que se precie de democrática muchas gracias Hugo Leticia Bonifaz con su comentario final de cierre por favor gracias yo creo que hay que ver todas las acciones que hemos hecho en la lucha por la conquista de derechos que todas van concatenadas y que se van eslabonando yo no me imagino el éxito que se tuvo en esta reforma si antes no se hubiera logrado la paridad que hoy tenemos en ambas cámaras del Congreso de la Unión luchar por la paridad implicó que una vez lograda esa presencia que tenemos en ambas cámaras se lograra ahora la reforma del 13 de abril pasado la verdad creo que se dio en México esta cosa maravillosa de que independientemente de que a qué partido pertenecía cada mujer todas las mujeres se unieron por el mismo propósito esto de las que están hoy con una representación popular pero fuera está también toda esta organización social que yo sintetizaría en el caso de México con mujeres en plural con 50 más 1 organizaciones que estuvieron allí con el dedo puesto en el renglón en este proceso que maravillosamente Malumichert le ha llamado insistencialismo seguir insistiendo y todas las mujeres insistencialistas de decir a ver este es el tema y hay que ponerlo en la agenda porque siempre estamos luchando contra la corriente porque siempre se está tratando de diferir el tema y porque si no estás ahí pendiente para que el tema sea ahora otra vez vuelve a pasar y eso lo digo por el resto de los países de América Latina que no han logrado la reforma que tienen no esperen que toda la reforma venga desde el poder público institucionalizado puede que la presión social sea clave para mover lo último que falta y no quitar el dedo del renglón porque si nosotros esperamos que sea una concesión graciosa nunca va a ser nunca ha sido en el proceso de lucha por los derechos porque en todos los derechos las mujeres hemos tenido que ir a la conquista de ellos porque nada nos fue otorgado por una razón muy simple porque somos mujeres ese es el tema muchas gracias Leticia por su comentario final y pasamos con Liné Barreiro por favor para su comentario mira yo estoy convencida bueno por lo menos yo no soy ni Voltaire ni Rousseau ni ninguno de ellos sino que lo que hacemos es una creación colectiva como en el teatro hacemos creación colectiva vamos haciendo la investigación una hace la investigación otra hace otra parte vamos aprendiendo de este proceso del otro no tenemos ningún problema en llamarle a una compañera o un compañero y pedir ayuda para entender mejor las cosas entonces esto es lo que nos funciona y nos funciona quiero decir que tocó hubo la parte de educación y yo creo también pero hay formas de educación que son no tradicionales que son fundamentales y que me temo que en la región se han dejado un poco más de lado como la educación popular cuando cayó Stroessner nosotros armamos un gran programa de educación cívica y bueno y no Pablo Freire mismo de de voluntario gratis a enseñarnos y él lo que decía es que efectivamente si nosotros podemos transformar eso en medios que lleguen teníamos un equipo de medios y un equipo de talleres los talleres era para llegar a diferentes pueblos comunidades etcétera con la gente y lo otro era masivo y en ese momento en esa campaña estábamos los pocos politólogos del país entonces también los medios de comunicación y los partidos políticos tenían cierto interés en tener algunas cuestiones técnicas y se podía negociar con ellos entonces creo que ese es un camino pero no es el único tenemos que lograr realmente hay un camino que es que tiene que ver con derechos humanos que tiene que ver con una convivencia pacífica que tiene que ver con construcción de la paz de culturas que realmente puedan sin negar el conflicto por favor no hablamos de un buenismo extremo de todos nos amamos no no sino que que seamos capaces de levantar ciertas culturas donde los límites puedan ser puestos pero también la posibilidad de confrontación la posibilidad de distintas posiciones y demás y yo yo creo que tenemos un gran trabajo por delante pero que hemos avanzado y que en eso nos ayudan mucho los instrumentos que construimos las instituciones que vamos teniendo así también ahora tenemos a Nadine de Lismujer y estamos felices o a Ale allí y espero que Carmen Moreno esté mirando ahora porque le mandé también la invitación porque creo que así así de todo entre todas aprendemos muchísimas gracias Linné por favor Nadine con su comentario final sí bueno muchísimas gracias por esta invitación yo omití agradecerle a Flavia que me invitó con mucho con mucho cariño y entonces lo quiero agradecer y yo quisiera empezar retomando el tema que planteó Linné yo creo que lo más importante en este momento es hablar de la paridad de lo que quiere decir la paridad de la oportunidad histórica que tenemos de cambiar la forma de hacer política de cambiar la forma en que son los partidos políticos o sea ¿cómo hacemos sin ser naif como decía Linné porque siempre nos da mucha mucha pena ser soñadoras decir esta forma de hacer política no es una una forma saludable para nadie no es bueno para las mujeres pero tampoco es bueno para los hombres entonces ¿cómo aprovechamos esta transformación esta gran avance que yo veo con una gran fuerza en México de la paridad para que no sea una o sea para que no entremos a ese espacio de la violencia sino que transformemos en ese espacio de debate de ideas de pensar cómo avanzar las sociedades y esto evidentemente requiere no solo las intervenciones del Estado pero como bien decía Leticia necesita de todos y todas necesitamos estrategias donde los diversos actores principalmente los partidos políticos pero también la sociedad civil el poder legislativo las instituciones electorales los medios de comunicación estén entendiendo que lo que estamos haciendo es entrando a ocupar el espacio que nos merecemos porque somos la mitad de la población y tenemos que estar representadas y ahí me encantó lo que compartió Leticia pero reconociendo todo el trabajo y lo dijo también Leti muy bien que hacen las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema o sea no habríamos tenido la reforma como la tuvimos si las organizaciones como mujeres en plural 50 más 1 y otras en México hubieran hecho el trabajo de hormiga de estar en cada estado de asegurar que las cosas se votaban nosotras desde las mujeres vamos a seguir trabajando a través del observatorio de participación política de las mujeres y los observatorios locales juntando esfuerzos para generar estrategias de coordinación entre los mecanismos nacionales y locales y con otros actores para resolver los problemas para dar una respuesta al tema de la violencia de prevenir la violencia política y aquí yo quiero hacer un llamado muy especial a los partidos políticos para que realmente asignen recursos en las campañas de una manera que sea paritaria para que haya apoyo político para las mujeres candidatas para que las apoyen les den seguridad les den protección que realmente sea fácil ser una candidata y ser electa realmente me parece que fortalecer el liderazgo político y combatir todas las formas de violencia contra las mujeres es la forma en que hay que ir hacia adelante realmente tenemos en este momento y lo hablo en México porque estamos ya en un proceso electoral que favorecer que las mujeres puedan diseñar su propio mundo que podamos vivir sin violencia porque de esa manera las mujeres podrán encargarse de pensar en gobernar y tomar mejores decisiones para todos y todas y sin violencia y en palabras de Hannah Arden las mujeres podrán defender la política como el medio para asegurar la vida misma en su sentido más amplio muchas gracias muchísimas gracias Nadine y Alejandra Mora por favor con su comentario final y de cierre muchas gracias bueno muchas gracias feliz de estar en este espacio siempre aprendo mucho además nos falta esa energía del abrazo pero ya hasta he aprendido a sentir las energías y las vibras en este espacio cibernético y este particularmente hermoso miren dos cosas me gustaría decir Linne colocó un tema que yo quiero abordar y es cómo ir precisando ese vínculo de los derechos políticos con la violencia y es la relación de la violencia con la discriminación pero en términos jurídicos siempre cuando hay que resolver un conflicto de derechos se trata de un sistema de prelación de ponderación de derechos y no son sólo eso los dos derechos que están involucrados hay una suerte de derechos que se han venido colocando como que colusionan con los derechos políticos de las mujeres y en el marco también de violencia he mencionado libertad de expresión he mencionado reelección el tema de los espacios multipartidistas que están problematizando en lo cotidiano y cuál es el límite para eso es decir hay una serie de espacios y derechos que están colocados y que hay que afinar cuál es el sistema de ponderación y relación en esto esto no ha sido fácil para las mujeres recuerden violencia las primeras leyes que hacíamos como el derecho a la propiedad privada era el derecho y nosotras logramos colocar una medida precautoria de sacar a los ofensores de las casas de habitación aunque fuera de su tenencia y de su propiedad por el derecho a la vida es esta resignificación cotidiana que hacemos de los derechos que hay que profundizar en este tema cuando nos colocan dos ponderaciones también de los derechos políticos y violencia el otro tema también que han mencionado es traer de mejor manera a los medios de comunicación que son un espacio tan importante de socialización y siguen plagados de lugares comunes cargados de estereotipos y eso es muy preocupante porque entonces imprimen ese sello al sentimiento popular y transformar eso se nos va complicando en esta lógica que tenemos siempre ha sido difícil invitar a los medios de comunicación a que estén en los temas de las mujeres creo que hay una cantidad de hombres y mujeres comprometidos pero entonces hay que buscar cómo hacemos esa ruta termino también haciendo una boda a la paridad es que es el escenario más hermoso que hemos construido Amelia Barcárcel esta mujer feminista española le llama la tercera era feminista y a mí siempre me gusta colocarlo y aquí está el tema el 50% lo numérico porque cuenta están las condiciones que es todo lo de violencia y está cómo traer la gente a las mujeres y la responsabilidad de quienes toman decisiones para colocar la gente a las mujeres termino con una frase de Simone de Beauvoir cuando dice si yo cambié ahora me toca cambiar el mundo y en eso estamos un abrazo muchísimas gracias Alejandra pues con esto damos final a esta interesantísima mesa del día de hoy yo deseo agradecer especialmente a todos los integrantes del panel y me sumo a Hugo diciendo que la verdad para mí ha sido un honor poder estar aquí entre tantas expertas y conocedoras de este tema lo cual ha sido muy 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 ilustrativo creo que tal como lo dijeron ustedes queda un gran camino por recorrer todavía pero se ha avanzado muchísimo y ojalá podamos juntarnos el próximo año en un nuevo seminario de reformas Latam y donde podamos discutir lo que se ha logrado avanzar en los próximos meses en el caso de México creo que es muy importante y ya lo mencionó Nadine estamos a las puertas de una histórica elección intermedia donde se abren las puertas para una posible renovación de la Cámara de Diputados en la cual esperamos ver una mayor representación de mujeres a partir del próximo año así que les agradezco muchísimo a todas ustedes de verdad por su tiempo y por su especial empeño que pusieron en esta participación el día de hoy no deseo terminar sin invitar a los que se han conectado el día de hoy a continuar con el seminario de reformas hoy por la tarde hay tres mesas muy importantes los derechos de las diversidades en América Latina las reformas a la gobernanza electoral del sistema político mexicano y la selección de candidaturas en perspectiva comparada así que mucho de lo que se discutió hoy se va a continuar discutiendo por la tarde el día de hoy y por supuesto el día de mañana se continúa con una mesa especial a partir de las 5 de la tarde hora México democratización e innovación en las organizaciones de partidos políticos en América Latina así que muchas gracias por haber participado la verdad y me indican los organizadores que por favor no se desconecten hasta que ellos nos lo indiquen así que muchísimas gracias por su participación adelante por vuestra participación ha sido maravilloso maravillosa la reacción en las redes a pesar de la conexión de internet que se caía bajaba subía entraba bueno era pero ha sido muchísimas gracias son nuestras maestras nuestros maestros y en verdad nos han dado muchas pistas para este aprendizaje y gracias por enaltecer con vuestra participación en el seminario de reformas políticas que tiene 165 ponentes 228 asistentes que se han ido conectando por las diferentes vías así que en nombre de todas las instituciones organizadoras les agradecemos vuestro tiempo vuestro cariño y vuestros conocimientos en verdad dejan el listón muy alto para seguir trabajando así que muchísimas gracias a todas y todos gracias